hola qué tal mi gente de la playa tv saludos para todos bueno mi gente otro tema que es viral en tendencia en las redes sociales karol g anunció que en su disco físico incluyó la canción un clásico sólo disponible la versión física en lo que mostró un poco de lo que es este tema obviamente sería inédito y no salió en las plataformas digitales sin duda mi gente esto es algo que nadie se esperaba esto es una noticia que es completamente oficial y lo hizo saber la cantante colombiana karol g esto quiere decir que si tú compras el disco te llega esta canción inédita me parece algo favorable para todos sus fanáticos ya que nadie se esperaba algo como esto y obviamente ya los cibernautas están comentando en todas las redes sociales sobre este tema otro tema que quería comentarles es que la colombiana le comentaron en tito esta plataforma que obviamente tienes millones y millones de seguidores quedé esperando que subieras un clásico el álbum lo que ésta respondió que pronto vendrán muchas sorpresas y obviamente ya lo sabemos que vendrán muchas sorpresas porque karol g siempre sorprende a todos sus fanáticos más y bueno ya muchos de sus fanáticos compraron este cd que obviamente trae esta canción de la que tanto estamos hablando una noticia viral es una noticia tendencia en todas las redes sociales esperamos que de verdad los fanáticos no se discuten con la bichota porque la verdad nadie se esperaba esto y bueno vamos a hacerle todas las vibras positivas a la colombiana ya que viene realizando un trabajo excelente bien y bueno yo sé que todos van a comentar aquí que la bichota porque hay que salir con esto que porque a último momento dice esto pero bueno ya sabemos que la bichota siempre nos está sorprendiendo con esto que siempre sale con algo nuevo y bueno no sé qué opinas tú déjamelo saber en los comentarios suscríbete y nos vemos en otro vídeo